Sí, estamos muy contentos que salió todo lo entrado en la semana, ya no teníamos que jugar todas las pelotas, con su hora la última, y tener mucha hambre para ganar, así que contento que nos salió todo perfecto. Ah, increíble, creo que el ritmo de juego es tremendo, no te podés cuidar ni un segundo, la verdad es una flor de experiencia, así que muy contento. Bien, muy bien, nos planteamos una semana tomarlo como desafío personal de medirse cada uno, de mostrar que estaba a la altura, así que contento que hoy supimos estar.